estás confundido, normal. Ahora vas a empezar a sentir que la quieres otra vez. Tú, tranquilo. Necesito abstinencia total, total. Tu cordial, pero distante. Cuando ella te hable, manejamos monosílabos, ¿ok? Monosílabos. Sí. ¿Otra cosa? ¿Qué? No le preguntes a dónde va. No. ¿Para qué la obligamos a mentir? No. Vete. ¿Eh? ¿Te largues? Ah. Hola. 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 ¿Te fue Benoy? Sí ¿Qué hiciste? Nada, salí a caminar Escribí el programa de mañana El boliche ¿El boliche? Sí Sigo siendo buena Oye Quiero decirte algo ¿Tienes hambre? Sí Sí, yo también, solamente que no preparé nada ¿Quieres pedir algo? Pizza Sí Lo que quieras Pizza Hola Hola ¿Me das un beso? ¿Geo? ¿Qué sale? ¿De acuerdo? ¿Me das de Paula? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.